Ya me voy para el rancho ¿Tú tienes rancho párfilo? Troll, chilo, sin montar Tengo un ranchito muy bonito ¿Y qué tienes en tu ranchito? Tengo muchos animalitos ¡Muchos! ¿Qué animales tienes párfilo? Allá es mi rancho bonito Allá tengo un agamito Y cuando me miras venir El marrano me hace ¡Qué bonito marranito! También tengo en mi ranchito Un patito muy bonito Y cuando me miras venir El marrano me hace ¡Qué bonito marranito! Tengo en mi ranchito Un chidito muy bonito Y cuando me miras venir ¡Qué bonito marrano! Tengo en mi ranchito Y cuando me mira venir, el perro me hace, la vaca me hace, el marrano me hace, el pasto me hace, el chico me hace, allá en mi rancho bonito, aquel tengo en mi ranchito, un caballo muy ligero. Y cuando me mira venir, el caballo me hace, el perro me hace, la vaca me hace, el marrano me hace, el chico me hace, el pato me hace, el chico me hace, allá en mi rancho bonito. Música